Bueno, vemos a Colombia con un potencial enorme. Es para nosotros un socio importante y que nos genera mucha confianza. Creo que también es importante situar esto en la perspectiva del esfuerzo que Colombia está haciendo para el logro de una paz efectiva y permanente. Y creo que mirando hacia el futuro, lo que es la perspectiva de Alianza del Pacífico, donde Colombia, más México, Perú y Chile comparten objetivos comunes, economías abiertas, con democracias que se fortalecen y con reglas del juego clara para los inversionistas extranjeros, todos podemos mirarlo en una perspectiva muy importante. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.